Jesús Monge Ramírez, chucho monje, nació en Morelia. Tal vez estaba pensando en ella cuando escribió la letra de México lindo y querido. Acompáñenme a darles una probadita. Bueno, he venido caminando toda esta avenida que se llama Faray Antonio de San Miguel, porque el obispo que así se llamaba la construyó allá por 1730, porque allá está el santuario de la Virgen de Guadalupe, antes conocido como el santuario de San Diego. Y este Faray Antonio construyó este camino allá por 1730 para unir a la ciudad de Morelia, bueno, de Valladolid en aquel entonces, con el santuario de San Diego que hoy es, bueno, santuario de la Virgen de Guadalupe, ya desde entonces se llamaba así. Es conocida más bien como la calzada de los enamorados. Porque aquí se vienen las parejitas, pues por la tranquilidad, porque vienen a caminarse. Como ven, todo tiene banca en donde pueden quedarse sentados a platicar, a descansar, a besuquearse. Entonces se va a visitar a la Virgen, pues se hace aquí una gran jermés, digamos, ¿no? Todavía, miren, con puestos de cacahuates, puestos de cañas, es muy famoso el festival de la caña aquí. Y claro, allá al fondo, yo creo que ya desde por aquí hay un montón de mesitas de futbolitos, que es, pues toda la banda michoacana se viene, toda la banda moreliana se viene a jugar aquí al futbolito. Es muy famoso, habría que venir en diciembre. Ojalá que nuestros visitantes en Morelia se animen a visitar a la Virgen de Guadalupe y caminen esta maravillosa calzada de los enamorados. Cuando vengo a Morelia, hay cosas sencillas que no me puedo perder. Venir a Morelia es también comerse unas gelatinas con ropocchi, que es la tradición aquí. Y aquí en la partería Tocumbo, están deliciosas. Hola. Hola, buenas tardes. Oye, pues quiero una gelatina de jerez con leche. Y con ropope. Morelia ofrece un sinfín de actividades para la familia. Y algo que no me podía perder era visitar su famoso zoológico. Es uno de los zoológicos más importantes del país. Está en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla. Y este, que está maravilloso. Hola, Damián, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Vas a ver, vas a tener un día espectacular. Son 25 hectáreas y tenemos aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. Te voy a mostrar unas especies del herpetario. Es uno de los herpetarios más importantes del país. Tenemos una colección bastante grande. Y la parte más bonita de nuestro herpetario son la colección tan completa de víboras de cascabel que tenemos. ¿Tienen, este, digamos, jóvenes que vienen como voluntarios a trabajar o no? Eh, voluntarios, servicio social, que son alrededor de 100 personas. ¡Guau! 365 días del año estamos aquí. Acércate, pásate. ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! A ver si no me desconoce. Te voy a poner la cueca. Hola, amigo. No vais a ahorcar, por favor, porque soy asmático. Ojalá que la gente se anime a hacer donaciones para que esto siga teniendo mucho más impacto y tengas no solamente 800 mil, sino millón y medio, ¿no? Cada año. Claro que sí. Me da gusto verte. Gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Si están en el centro de la ciudad, no pueden dejar de visitar esta fusión de café y librería. Michelena. Se encuentra en el portal Allende, en el número 209. Es un deleite para los ojos y el paladar. Pietro, bienvenido a Casa Michelena. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, muy bien aquí. Sorprendido de ver este espacio maravilloso. Visualmente atractivo y también olfativamente. Huele muy bien el café, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos en la casa más vieja de Morelia y la primera del portal. Lo que sí creo que es maravilloso es que la oferta que tiene ahora el visitante y el local pues es esto que es totalmente nuevo, que está variado, que tiene un pan sin gluten para los que son intolerantes al gluten. Así es. Y que tienes un café formidable. Esa es la clave, tener un buen café porque sí es regular, pero está delicioso. Luego le voy a echar ojo a los libros porque se ve que tienes libros especializados. Tienes libros de arte, libros de fotografía, de pintura, de... Eso es lo que nos hace falta en todo el país. Y pues decirles a todo mundo que los esperamos. No, Morelia y Michoacán tienen mucho que ofrecer, mucho que dar y solamente los espera a ustedes. Ahí está. Yo ya no tengo que decir nada. Otro día que se me va como agua en Morelia y con tantas cosas que hacer. Apenas he conocido una pequeña parte de ella y estoy encantado. No, 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 No